hola señores pescadores aquí estamos una vez más buscando las truchas señores hoy tenemos invitados por aquí está mi amigo francisco que no se separa de mí y ahí tenemos también a los suscriptores que han venido un saludo y si van a mandar saludos un saludo para mamá hola mami si gracias nada más ahí suscríbase a pesca jiménez ya se la saben ahí para que denle like y activen la campanita para que vean su vídeo estamos señores y aquí estamos miren buscando las truchas señores ellos dije que es primera vez que andan pescando esto y aquí los trajemos a ver qué pasa aquí está mi otro amigo también que los visitó también quería venir hacia la pesca algún saludo amigos y saludos hay para todos suscríbase a ya pesca jiménez y igualmente activa en la campanita para que les haga las notificaciones cuando suba los buenos vídeos que sube aquí el amigo jiménez y bueno nada vamos a disfrutar a ver si pescamos algo hoy bueno señores ya se la saben así que aquí estamos en espera y esperen a ver si se viene lo bueno si no capturamos pero dudo señores porque traemos un retajil de suerte ahorita jajaja que no se dude así que nada señores acompáñenlo en este vídeo y en esta aventura a ver qué tal los va señores bueno señores viene aquí cayó la primera ya se enseña que ya está picando aquí señores bueno no se grabó pero lo bueno que se sacó ya se acercó MI pide y cuál es, cuáles es ya se está esta es la remboy rembo trout oh remboy trout m un y es sabes es como salmio no, es como salmio, sólo un garayı un poco un poco que un poco una vez como va a estar depresivo vaya el primero el primero de muchos que vienen viene la segunda señores otra no lo adoraron de la cámara otra vez no hoy si hoy si salió perfecto en la cámara se le escapa bueno señores van todos señores así que y con el sabor a maíz señores así que está bueno esto otro eso 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 es lo mismo la tercera señores estamos en un debate aquí y miren el sabor a maíz es el matador pero y lo raro está aquí pues sí y allí dijo que está pasando en esa otra barra la tercera hay una luz del tráfico un error un error ahorita la agarré bueno se hizo la otra señores se hizo la otra señores miren señores bueno señores el amigo Roberto se tuvo que ir con su hijo pero miren ya están saliendo quiero ver aquí tengo la pinza 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 ponen aquí la pinza no está ahí y negra no creo que es el chinchín de mi bolsa que es o no va pues controlate ya estás aquí ya ya estás en buenas manos no te va a pasar nada no no te va a pasar no mi amigo no 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 te va a quedar en la bolsa este está bien chiquito miren pero en vez de la que come una sortida y no ponen si me fue erillando aquí va no amigo se fue bueno señores ahí va a ser chiquita pero carne es carne bueno señores cayó la otra señores esta es como la quinta ya señores son 10 las que tenemos que llevar ahora aquí está la tenaza me espero bueno señores aquí nomás compitiendo con mi amigo francisco vamos a empezar desde cero le voy a contar esto nada más esta es la que la que cuenta se creo que el que no saque nada de aquí para allá apagalo apagalo mire que bueno señores voy a dejar aquí porque hay uno bueno señores viene la otra señores está saliendo ya estás en buenas manos no esperate tranquilizate y hoy en el sabor a maíz picó mire mire ahora mire aquí esto mire siempre me pasa lo mismo mire por tenerle flojo el río bueno señores por estar grabando dijo que bueno ni modo así es la pesca ya usted vio que hasta encima de las varas mías está tirando usted y nada así que no ponga excusas que que es que no hay pescado porque si hay bueno señores si era mía va a volver y si no ahí se va a quedar este amigo francisco fue el que me la dejó ir le volvió mi amigo francisco rompiendo récord señores no ahí se lo va a reventar se lo va a reventar y ve que le dije bueno señores mi amigo francisco estamos pescando aquí desde la mañana señores pero no había caído nada hoy sí señores ya se armó esto hoy sí aquí está la que te iba a dedicar ayer ahí está dedicada de parte del papá dedicada para Samuelito arriba eso ahí está hoy sí hoy no le tienes que hacer burla a tu papá hoy sí hoy sí ni a esa cacerola ni le va a caber eso bueno señores seguimos aquí bueno señores aquí se acabó la pesca señores con mi amigo francisco andaban los otros amigos los suscriptores que habían venido saludo para Alberto y también al otro amigo Héctor y bueno espero que les haya gustado las truchas bueno señores sin más ni hablar solo cayeron cinco más dos que lleva mi amigo y tres que volví a agarrar yo así que fue todo la pesca por hoy así que me doy por buen servido señores porque solo han puesto 500 y miren ese gran lago que está aquí señores y corre para allá señores o sea que hay donde se pierdan esas animalitas así que nada señores espero que les gusten los videos que he estado trayendo y saludo pues a la gente que ven mis videos y a los que se están suscribiendo gracias y no olviden siempre estar compartiendo mis videos y dejar los comentarios y decir pues como dicen si el que les pareció en los videos que hago o no les gusta pues ni modo verdad así que si no les gusta pues no se suscriba pues si les gusta siguen suscribiendo así que nada y voy a dejar aquí a mi amigo para que se despida con ustedes porque ok amigos se cuidan y nos vemos a la próxima bendiciones ahí estamos señores los vemos hasta la próxima y los dejo con ese panorama con ese panorama